No sea la primera reina trans del espectáculo Ha habido críticos hablando con esa fiesta de la gente que es la que decide Y somos un chico ¡Hola! 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 ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Oigan pues el día de hoy nos tocó estar aquí en Campeche Porque vinimos al carnaval de Campeche Y vamos a dar shows Y se va a estrenar mi nueva canción que se llama la Cochambre Cochambre hubiéramos sacado una estufar y yo tallo y tallo Igual que ya los looks ahorita de Wendy Como es una chica muy recatada ya Son naturales, neutros Casi no estás puesta Voy súper contenta Pues ya está aquí en Campeche Y la verdad mi maquillaje fue elaborado por Nailea A mi me maquilló mucho pero Nailea Este me dio otro retoque miren y me puso mucho glitter ¿Qué te puso glitter? Girl Girl Es que estamos ideando como la voy a presentar Una sobreviviente de Survivor Es experta en aventarse del bongi Y de los balcones De su casa Aire también Aire también Aire también Todas estas maletas son de Trixie Pero un gay Casi todos los traen cuerpos lavados nuevos La frente cerrada bebé Lo siento por la que no Ahorita que te rape A ver si vas a prestar lo mismo ¡Presame un rastrillo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Me manda el sarsin? Como algo así ¿Qué? 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Sí? Pues sí No, a mí está pegado, no ¿Ah, no? Nosotros acá en Campeche Que güey te va a coronar no sé qué carajos Pero... La van a coronar ahí ¡Ah, vamos! ¡Es la reina del Campeche! ¡A la Pada del Campeche! ¡No, yo, yo! ¡Ariana! ¡Bonso, Lesslie! ¡Bien! 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 ¿Bien! Zinha! ¡Bien! Ab focusing la onda que tengo que ver lo que tiene hace falta Muy bien Estoy la verdad nerviosa porque que creen que tengo 12 cuantas meses que no 5, 5, 5 Ya no soy la misma dientes, ya no pueden derribarme Tienen que gritar y aguantar Pelo rubio de lado a lado Todos atacan Cuando paso me miran y no me soportan El azul tiene salda Estoy en tientos que 200 camas Pela rubio de lado a lado 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 Gracias por siempre hacernos reír Te queremos mucho Wendy Soy peligrosa No soy la misma de antes Sobre esto otra cosa Vamos con transforma yate ¡Dónde te lo mataste en esta noche! 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 ¡Dónde te lo mataste en esta noche!